Resaltamos e instamos que sean cumplidas los últimos dos pronunciamientos dentro del marco de Naciones Unidas, dados en el contexto de las reuniones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el cual en estos momentos está reunido en Ginebra revisando la situación de derechos humanos en el mundo. Consejo de Derechos Humanos donde se sienta Venezuela, Consejo de Derechos Humanos que ha reconocido Venezuela, que entiende que es una instancia que toma decisiones y hace recomendaciones para que los países cumplen. Los tribunales venezolanos y la justicia venezolana tienen que acatar las obligaciones que tienen en materia de derechos humanos. Y en ningún momento esto es injerencia, es simplemente el cumplimiento del contexto constitucional y de las obligaciones a los cuales nosotros mismos por medio de nuestra Constitución y al ingresar a estos tratados decidimos hacernos parte. Evidentemente los tribunales lo que han hecho es aumentar la mora que tiene el Estado venezolano en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales. Pero porque esté en mora con ellas, porque no las haya cumplido, no quiere decir que no las tenga que cumplir. Y tarde o temprano el Estado venezolano tiene que dar cumplimiento. No es simplemente las Naciones Unidas diciéndole al Estado venezolano tiene que cumplir con esta resolución, tiene que cumplir con esta recomendación. Es el concierto internacional de naciones, son la comunidad de naciones, los países del mundo que están clamando en este momento y diciendo Venezuela ya no está respetando las instituciones democráticas.